y si después de una gran espera a que fueran presentados los nuevos integrantes de la serie más exitosa de xiaomi hablo de la serie remy que esta vez llega a todo con su presentación global pero que aquí la pregunta que ahora ronda que intentaremos dar respuesta para todos ustedes y el que si valdrá realmente la pena partiendo de que cuenta con el nuevo qualcomm en nada con 685 del cual pudiste ver en la miniatura el cual con el nadragón 685 en su versión 4g fue presentado precisamente este 2023 y del que apenas en este móvil lo podemos conocer completamente y del que por cierto llega con una propuesta de mejora frente a lo que fue su hermano menor el cual con el nadragón 680 del que por cierto por acá muy pronto tendremos vídeo este nadragón 685 a pesar que muy reciente y llega bajo un proceso de construcción de 6 nanómetros de 8 núcleos sigue contando con soporte 4g y no 5g como debería de ser aunque sé que para mucho esto no será una gran relevancia y al momento si eres habitante de latinoamérica como la gran mayoría de personas que están suscritas al canal los cuatro núcleos principales de tipo cortes a 78 que incluye este nadragón 685 en su versión 4g podrían alcanzar frecuencia reloj de hasta 2.8 gigahertz lo que siendo así lo ubicaría en un puesto decente dentro de la gama y esto porque los otros cuatro restantes se enfocarían al apartado de la eficiencia pudiendo alcanzar frecuencia reloj de hasta 1.9 gigahertz y ahora en cuanto el apartado gráfico de este cerebro que incluye este redmi no dos en su versión 4g no supone un gran cambio relevante a su hermano menor el nadragón 680 ya que por acá encontramos la misma gpu ladreno 610 bajo las mismas configuraciones internas y las cosas no paran allí porque para las tecnologías de memoria ram y almacenamiento encontramos todo prácticamente calcado a su hermano pasado que fue presentado aproximadamente tres años pero qué tal y me digas y te cuento porque aquí encontramos tecnología lpdr 4x a 2133 megahercios de tipo mmsc con una velocidad de almacenamiento de no más de 2.2 ufs que por supuesto se agradece pero que partiendo que este procesador es una evolución de su antecesor deja mucho que desear principalmente y si hablamos de su unidad de inteligencia artificial también sigue igual de estancada pese a que se venía a venir la incorporación de la inteligencia artificial en prácticamente todo pero sabes dónde si la marca si puso todo el empeño en este procesador y de seguro debes de saber si para las marcas es más importante el marketing en estos tiempos dejamos de contar con soporte para 64 megapíxeles a uno de 108 megapíxeles pero como ya saben esto es en la gran mayoría de los casos la marca no incluyen sensores con estas capacidades y caso puntual este redmi note 12 en su versión 4g que sólo cuenta con un sensor de 50 megapíxeles pero como la gran mayoría de ustedes ya saben los megapíxeles no significan que tendrán mejores fotografías o mejores vídeos pero sabe también dónde deberíamos darle gracias a estos chinos y es en el apartado de la pantalla y es que aquí la marca hace uso con crece de todas las especificaciones de este procesador ya que incluye pantalla amoled de 6.7 pulgadas a 120 elcio a full hd plus alcanzando picos de brillo de más de 1200 ni lo que sin duda es una excelente pasada y del cual considero que será uno de sus mejores puntos pero ahora sólo dime tú si te comprarías este otro móvil que cuente con este procesador házmelo saber en la caja de los comentarios que yo con mucho gusto pasaré a darte muchos corazones y tú y yo nos vemos en una próxima chao chao